¡No fuimos nostálgicos! ¡Adiós a la vida! ¡Que esto nunca nos suceda! El día en que yo me muera ¿Pa' qué tanto requisito? Si alguno siente tristeza Que haga un silencio bonito Que en la caca de madera Yo pueda dormir tranquilo Aquellos que me querían Miraran con desconsolo Mi lápida es cristalina Y mi cuerpo frío y yerto Yo encabezaré la fila Camino pa'l cementerio Y cuando llegue el momento En que la tierra me trague Yo sentiré los lamentos Tierra y flores en mi carne Y hasta gritaré en silencio Cuando empiecen a decarme Nostálgicos 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 Vamos a correr el tiempo Y voy a entrar en el olvido Quizás una flor y un rojo De un familiar o un amigo Yo sé que un día mi recuerdo No traerá calor ni frío Y al fin y al cabo la vida Es camino hacia la muerte Todo aquel que la transita Así vaya lentamente Seguro que la tierra termina Y al final Dios y tu suerte Y cuando llega el momento En que la tierra me traje Yo sentiré los lamentos Tierra y flores en mi carne Y hasta gritaré en silencio Cuando empiecen a decarme ¡No!